Con su permiso, Presidenta. Esta iniciativa que hoy presento en nombre del Grupo Parlamentario del PRD viene a sumarse a las múltiples propuestas y esfuerzos que se han realizado desde hace años, entre ellas la que ha presentado la diputada Marta Tagle, que suscribimos otras diputadas, y es que el tema de la menstruación no es un tema solo de las mujeres. La menstruación en nuestra cultura ha sido tradicionalmente símbolo de fecundidad. Ha significado el tránsito de la niña a la mujer fértil que podrá concebir y dar paso a una nueva vida. Sin embargo, en la actualidad se ha estigmatizado segregando a las mujeres y a las niñas que durante su periodo son calificadas como emocionalmente inestables, poco productivas e incluso como una carga para la sociedad. Más allá de la definición científica, la menstruación se vincula con la debilidad sexual de las mujeres y en este sentido hemos podido observar que sobre todo durante la segunda mitad del siglo pasado, en países europeos y asiáticos, se daba a las empleadas la posibilidad de solicitar permisos laborales debido al dolor menstrual, quedando a discreción de las empresas el pago correspondiente. Sin embargo, debido a la competitividad laboral, la mayor parte de las mujeres han optado por no usar ese beneficio debido a que podría ser asimilado a un bajo rendimiento laboral. Como parte de la lucha feminista en muchos países, se han impulsado medidas que normalicen la presencia de la menstruación dentro de las actividades sociales que desarrollan las mujeres. Entre ellas, las más comunes se han centrado en la relación de las condiciones económicas, la desigualdad económica en relación con los salarios percibidos por los hombres y lo que se ha llamado impuesto rosa, recaudado por los productos de higiene femenina que no son considerados como productos de primera necesidad, sino de lujo en casi todos los países del mundo. En nuestro país, muchas niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema sufren debido a la segregación de la que son objetos durante su periodo menstrual porque al no poder comprar toallas sanitarias ante la falta de recursos, optan por no asistir a la escuela, disminuyendo en consecuencia su rendimiento escolar. Esta situación se presenta principalmente en estados de Chiapas, Oaxaca y la Huasteca Potosina. Es por ello que, en consonancia con la defensa y protección de los derechos humanos, específicamente de las mujeres y niñas en situación de pobreza, así como los principios de progresividad y equidad en la imposición de las contribuciones federales, proponemos que los productos de higiene femenina sean considerados como de tasa cero en relación al impuesto al valor agregado. Adicionalmente, en las disposiciones transitorias establecemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer las condiciones recaudatorias para favorecer el uso de productos amigables con el medio ambiente que sean videodegradables, no desechables o reutilizables. Las circunstancias en que hoy nos encontramos nos imponen la toma de medidas urgentes. La pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia las ya de por sí lamentables circunstancias de desigualdad que en nuestro país provocarán la existencia de 52 millones de personas en situación de pobreza y más de 16 millones en situación de pobreza extrema. De todas ellas, las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad son precisamente las niñas, adolescentes y mujeres que deberán enfrentar no sólo el consumo cotidiano de los productos de higiene menstrual sino que además la reducción de los ingresos familiares cuya principal finalidad no será sin duda alguna la satisfacción de las necesidades higiénicas y de salud de las mujeres, adolescentes y niñas las que pasarán a segundo o tercer plano. Adicionalmente, debido a las medidas sanitarias, el desabasto y el encarecimiento de productos añadirán elementos de tensión y angustia para poder conseguirlos sacrificando en ello la higiene y salud sexual de muchas niñas y adolescentes. Debemos ser claros, diputadas y diputados El impuesto a los productos de higiene menstrual es un impuesto que pagamos las mujeres únicamente por ser mujeres y responde a una lógica impuesta desde el paternalismo patriarcal de un sistema que nos desdeña y nos discrimina y en ese sentido los argumentos presupuestarios no son suficientes. La dignidad de las mujeres y las niñas y las adolescentes de este país vale más de 3 mil millones de pesos, costo calculado para esta iniciativa. Es el momento de demostrar que en México, todas y todos en igualdad podemos caminar juntos y juntas hacia una nación más justa y equitativa. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Juárez.